... Terminada ya la carrera de barricas, por allí vino, pero que hoy viene el vino con un choripincho y que mejor que este que ofrece Afaraba aquí en esta carpa que habéis montado en la Virgen Blanca, Maribel Perea, Presidenta de Afaraba, muy buenas. Hola, buenos días. Con este choripincho solidario que habéis montado de nuevo en esta festividad porque hay que disfrutar de la fiesta pero hay que colaborar con causas como esta para que la recaudación vaya destinada a un proyecto como es Afaraba que es esa asociación que conocemos de familiares y amigos de personas con Alzheimer y otras demencias así que de nuevo estáis aquí para que la ciudadanía colabore, ¿no? Eso es, otra vez estamos aquí, después de que estuvimos en San Prudencio, pues bueno, gracias a las empresas colaboradoras como Diario de Noticias, Radio Vitoria, Belcomunicación y Lanquide, pues el talo, sobre todo, que es el que ha hecho los pinchos, pues bueno. Materia prima. Eso es, pues aquí estamos, pues bueno, pues para animar un poco la fiesta también, animar a todos los vitorianos que se acerquen a comer el choripincho y luego, y de la misma forma, pues colaborar con la asociación y bueno, hacer un acto solidario que bueno, poco a poco el bolsillo de todos los vitorianos, pues podemos llevar a cabo por los proyectos que tenemos en la asociación. Que no son pocos actos, pues para sensibilizar, para formar a quien lo necesita y lo importante que todos los vitorianos participen que además se lleven ese pincho a casa por un eurito más la voluntad, lo que quieran aportar, bienvenido será, para que Afaraba siga haciendo este trabajo tan importante de apoyo a las familias de los enfermos, sobre todo en este caso de Alzheimer y otras demencias. Bueno, vemos que hay cola, hay gente que se acerca, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora es la hora del almuerzo. Claro, es buena hora. Hay gusa ya. Y además para los peques tenéis un detallito dulce. Sí, Nutella o es un tipo a la nocilla. Sí, una crema de avellana así de chocolate que vamos, que viene divinamente para coger energías. Nos han donado también y entonces a los niños les regalamos una Nutella también para la merienda, para que se la unten en el pan. Pues por aquí en esta mañanita que vais a estar y que la gente se acerque y si no ya saben que normalmente estáis en vuestra sede en Salburúa y pueden tener más información sobre Afaraba desde allí, ¿verdad? Por supuesto que sí, siempre estamos allí para atender a toda la gente que necesite, que nos necesite, que necesite información, que necesite ayuda o que necesite apoyo. Muy bien. En la avenida de Budapest número 29, en el barrio de Salburúa. La gran rotonda. Eso es, y ahí estamos para lo que necesiten. Muy bien, bueno, pues yo tengo aquí preparado ya mi colaboración en la mano en forma de moneda. Vamos a por un choripincho. Muy bien. Porque ya lo que dices, hay gusa, es la hora, es la hora del choripincho y si es solidario, mucho mejor. Gracias, Maribel. Vamos a ver, a ver, que quiero yo un choripincho. Uno, por favor, por aquí, para mí, ¿puede ser? Venga. Pues estupendamente. Meto mi colaboración por aquí, ¿yo misma? Esto como cuando vas a votar, ¿sabes? Allá van. Dos euritos, de nada. Ay, claro. Bueno, pues tengo dos. Venga. Y mi cámara tiene otros dos. Ya está, ¿eh? Así es Eneco y Males y Noa, que no se queden sin su Nutella. Gracias, chicas, que vaya bien y, bueno, me alegro de que tengáis mucho trabajo, que eso es bueno. De hecho, a la sarca. Gracias. Gracias. Gracias.